María Goye, Rosario de Acuña, Nieves Fariza, Maruja Mayo, María Casares, Carmen de Burgos. Escritora e investigadora, de las primeras mujeres en la universidad y tenemos un doctorado en letras. Mucho de lo que hoy estudiamos en literatura es gracias a su trabajo. Ensayista y poeta, escribió sobre la libertad y sobre volver a vivir en el campo. Logró muchos de nuestros derechos laborales defendiendo a los trabajadores del ferrocarril durante el franquismo. Pintora surrealista de la generación del 27 y vanguardia española. Actrizia en el exilio, un referente del teatro existencialista francés. Traductora, corresponsal de guerra y escritora. Fue una de las autoras prohibidas por el franquismo por ser feminista y por defender los derechos de las mujeres y de la igualdad. Quiero conocer a estas mujeres. Quiero que mis compañeros y compañeras puedan estudiarlas en clase. Quiero que me expliquen que el mundo y la historia los hemos hecho hombres y mujeres por igual. Y que las mujeres no sean los libros de texto, la anécdota o la nota de pie. Porque no queremos que las mujeres seamos invisibles en nuestra vocación. Porque queremos que todas y todos seamos educadas en igualdad.